Espectáculos y la cultura con María Luisa Guerrero en Los Noticieristas. María Luisa, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Un placer saludarte esta mañana ya lista con los espectáculos. Adelante, te escuchamos. Les cuento que el día de ayer se dio a conocer que la primera actriz, Rebeca Jones, había sido hospitalizada de emergencia, que se encontraba en un estado de salud delicado. De hecho, se solicitaba sangre de cualquier tipo para ella. A través de su agente de prensa, Parenza Dana, anunciaron en un comunicado que la actriz tiene un problema, una deficiencia pulmonar, una neumonía provocada por una infección. Al principio se empezó a especular. Será consecuencia del cáncer que ella padeció hace algunos años porque apenas a fines de junio fue su ex marido, Alejandro Camacho, quien hizo una declaración de que el cáncer había regresado a la vida de Rebeca Jones, lo cual ella se encargó de desmentir. Y el día de ayer también dijeron que eran puras especulaciones, que lo que ella tiene es esta situación de neumonía, que sí, está delicada, pero estable. Es lo que se comenta y que no habrá más información más que la que emita prensa Dana a través de estos comunicados. Así que estaremos muy al pendiente de la salud de esta gran actriz, Rebeca Jones. Y les cuento que el día de ayer, que se celebró el Día de Muertos, en Mazatlán se vivió una gran fiesta que parecía todo un carnaval con mucha algarabía para recordar a los muertos. La Catrina caminó por los pasillos del Teatro Ángela Peralta, culminando su recorrido en olas altas, convirtiendo esta tradición mexicana del Día de los Muertos en una gran fiesta en honor a ellos. Más de 140 estudiantes del Centro Municipal de Artes estuvieron involucrados para dar vida a estos personajes sacados del imaginario mexicano y representando la esencia tradicional de esta fiesta del Día de Muertos. Claro, detrás de ellos también estaba el gran trabajo y la participación de artistas plásticos que se sumaron para darle el colorido y a este recorrido que ya planean realizarlo cada año, esta festividad, que además el año próximo, dicen, va a regresar con todo y callejoneada y se convirtió en un verdadero carnaval en pleno Día de Muertos. Y la gente de Salvador Alvarado en Guamuchil, Sinaloa, también tuvieron la oportunidad de revivir las tradiciones después de dos años de pandemia donde no habían podido realizar este tipo de actividades. Miles de personas se dieron cita para disfrutar de uno de los desfiles más esperados para revivir las tradiciones mexicanas y en esta ocasión en coordinación con el Instituto Municipal de Cultura y la Universidad Autónoma de Occidente. Así lo informó Rommel Vázquez, director de cultura en el municipio, quien dijo que la asistencia superó mucho más de lo que ellos tenían contemplado. Entre ocho y diez mil personas estuvieron ahí presentes durante más de dos horas para disfrutar de este festival que culminó con un gran evento artístico. Así que vamos a escuchar lo que comentó Rommel, el director de cultura. Rommel Vázquez. Tirándole un aproximado, yo creo que si había más de diez mil personas se concentraron en el boulevard. Pues a nosotros nos motiva mucho y nos compromete a hacer el próximo año pues algo de mucho más calidad. Pues hubo ocho carros alegóricos, vamos a apostarle a más el próximo año. Hubo comparsas impresionantes, hubo comparsas de arriba de cien personas. Igual pues acá como instituto pues dimos un espectáculo de primera en el escenario, creo que... Y eso cerró con brocha de oro con la participación del mariachi y también internacional de Culiacán, el ballet folclórico Macuil Xochitl, el coro imperial de Lébora, la academia de danza Colibri, solo por mencionar algunos que estuvieron deleitando a las miles de personas que se dieron cita para celebrar esta tradición del Día de Muertos en Salvador Alvarado. Les cuento de Kanye West que ahora sus fanáticos después de que el propio Kanye anunciara que a raíz de que diversas marcas le han retirado el apoyo por esos comentarios antisemitas pues hubo algunos seguidores que quisieron ayudar a Kanye West para que vuelva a ser millonario, así como le escuchan, para que recupere su fortuna. Varios admiradores de Kanye West abrieron campañas en GoFundMe, una plataforma de internet para recaudar dinero, esto me parece increíble, me parece insólito. Obviamente nadie aportó, solamente se juntaron como cinco dólares, por lo cual esto se cerró. El título de esta campaña era Hagamos a Kanye West multimillonario otra vez. Esto fue eliminado y Kanye West sigue con estos problemas porque ahora es su cuenta de Instagram la que le han suspendido debido a que sigue realizando comentarios en contra de la comunidad judía y bueno, pues tal parece que él va con todo y no se quiere detener en esta serie de comentarios que ya le están costando y bastante, bastante caro. Hoy se van a llevar a cabo los premios de la Radio 2022 en Los Ángeles donde se rendirá un homenaje a Chalino Sánchez, a Jenny Rivera, a 30 años del fallecimiento de Chalino, 10 de Jenny Rivera, habrá grandes invitados, estará Chiquis Rivera, la adictiva, la arrolladora, solo por mencionar algunos, también Espinosa Paz, habrá tributos a Los Ángeles Azules, a Paquita y sin duda pues será una gran fiesta en la que también estará presente la culiacanense Carolina Ross, así que muy bien por ella y este programa de los premios de la radio se podrá disfrutar a través de Televisión Azteca el día de mañana para que lo puedan ver completito porque seguramente hoy a través de redes sociales se estará filtrando toda, toda la información. Y ayer fue el día por fin en el cual se estrenó Bocé, yo seré, la bioserie sobre la vida de Miguel Bocé, este cantante español, una bioserie que a mi parecer es bastante corta, son seis capítulos, se transmite a través de Paramount Plus y bueno es creada por Nacho Faerna, cuenta varias etapas de la vida del también actor, son tres actores quienes lo interpretan, Iván Sánchez, quien es voce adulto, José Pastor de joven y Hugo Fuentes de niño, una bioserie que vale mucho la pena pero me encantaría ver qué tanto la redujeron para podernos contar toda su vida en seis capítulos. Mariah Carey siempre en esta época, ella aparece en memes, en TikTok, en todo lo que se les pueda ocurrir con esta canción navideña, All I Want for Christmas, una canción que ella grabó hace más de 27 años y es sorprendente lo que ha logrado recaudar en este tiempo porque sabemos que Mariah es una de las cantantes femeninas con mayor número de ventas de todos los tiempos ya que suma la módica cantidad de 250 millones de discos vendidos, además en Spotify acumula 850 millones de reproducciones y en otras plataformas también solo con esta canción, ¿se imaginan? El economista dijo que Mariah en estos 27 años ha ganado aproximadamente 60 millones de dólares, es decir, 180 millones 44 mil pesos mexicanos desde su lanzamiento en los noventas hasta la fecha únicamente por derechos de autor. En promedio, cada vez que suena la canción, cada vez que aparece en cualquier publicidad, en lo que sea, ella recibe un centavo de dólar por reproducción. Podría parecer poco, ¿no? Sin embargo, esta canción suma millones y millones de reproducciones desde la primera semana de noviembre, así que tomando en cuenta esto, ella podría estar ganando cada temporada navideña, dos millones de dólares, así, de manera automática. ¡Qué maravilla, la verdad! Sin duda, el éxito de su vida. Natanael Cano, este cantante originario de Hermosillo, que es bastante joven, él ha creado esto de los corridos tumbados y siempre ha estado en medio de la polémica. Ahora él empezó a criticar el sistema educativo y asegura que madres y padres de familia educan a sus hijos para ser empleados. Dice que él no estaba de acuerdo con esto de la educación, que por ello decidió dejar la escuela y aprender en la escuela de la vida. Me parece muy delicado la serie de comentarios que hace este chico, porque tiene muchos seguidores y él siempre está dando sus opiniones, que sí, son válidas, pero siempre está como en contra de todo mundo y siente que él las puede de todas, todas, que se las sabe. Y bueno, pues ahí están estos comentarios que empiezan a crear siempre mucha, mucha controversia. Y Ricardo Montaner, este domingo ya será el gran día cuando podremos disfrutar aquí en Culiacán de uno de los conciertos más románticos. Ricardo Montaner es un cantante que tiene una gran trayectoria. Recordemos que simplemente en 2016 él recibió el premio Grammy a la excelencia que otorga la Academia de Artes y Ciencias de la Grabación por sus contribuciones creativas en el campo de la música. Además es un artista que siempre está muy vigente, lo pudimos ver también como coach en estos programas de La Voz, él está participando en este programa que va a salir con su familia Los Montaner, está por sacar nueva música y este domingo llegará al Teatro del Parque Culiacán, al Teatro Griego del Parque Culiacán 87, que es mejor conocido para que ustedes puedan disfrutar de un concierto que presenta la Sociedad Artística Sinaloense y el Instituto Sinaloense de Cultura. No dejen pasar la oportunidad, compren sus boletos en la página sas.org.mx o bien se pueden comunicar al teléfono 752-0027 para disfrutar de Ricardo Montaner y su romanticismo y esta manera de interpretar aquí en Culiacán. Por hoy es todo en el show de los espectáculos, que tengan excelente día, regreso contigo Luis. Así es, va a estar bueno. Va a estar muy bueno, la verdad que vale la pena. Muchas gracias María Luisa. Buenos días.